Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexa, aquí estoy jugando a Pokémon Sur Silvea y en este episodio vamos a explorar un poco Ciudad Trigal. Atrapé un Drauzi y bueno, pensé en cambiarlo por el macho que nos da el tío este en el centro comercial, pero bueno, he decidido que mejor no. Mejor no, porque yo creo que solamente lo utilizaría para este gimnasio y para eso, pues mira, prefiero utilizar a mi equipo. En el casino, con el juego que hay que hacer aquí, pues paso de hacer nadar, tío. Pero bueno. Creo que mejor utilizo el artenso, ¿eh? Voy a primer al sótano. Bueno, en estos machos podemos ver las cosas. Y podéis coger objetos. Bueno, Ultra Ball. No sé cómo hay que hacer para que mueva las cosas, en serio. Vale, parece que si está pegado al macho es cuando... Es cuando puede decirle que mueva las cosas. Vale, ahora que está ahí, pues ya ha movido esto, así que podemos coger de aquí un ETR. Ahí tenemos un Antiquemar. Vamos a ir viendo hacia arriba. La MT-91, ¿cuál era? Foco resplandor. Voy a probar suerte. ¿Cuándo estoy consiguiendo vallas, tío? Yo cierro la MT. ¡Sí! ¡Toma ya! MT-91. Eso es poco resplandor. Y también pueden tocar los bols. Pero bueno, mi intención básicamente es... Comparar aquí unas cuantas limonadas. Porque nos van a ser lo que útil es para este gimnasio. Se puede hacer un poco aburrido esto de estar cogiendo limonadas. Ojalá se pudieran comprar dos cenas. Así sería mucho más rápido el conseguir limonadas. Y en la planta de arriba creo que era donde estaba el tío con el macho. Pero este es el que... No. No, el que nos vende las MTs. ¿En qué planta está? ¿En la siguiente? Sí. Pero de momento no voy a comprar ninguna. Y aquí creo que es... Sí, ahí está el tío. Es el que nos da el macho. Pero paso de tener uno, tío. Pensad un poco el equipo que puedo tener. No, 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 no. Bueno, este nos puede prestar una bici y si le hacemos publicidad podemos quedárnosla. Tío, esto va un tanto lento. Me ha subido un poco el frameskip. Posiblemente vaya lento porque lo estoy grabando a mucha calidad, pero bueno, donde tenemos que ir ahora podemos ir primero aquí, aquí al subterráneo, voy a bajarle el frameskip, voy a ponerlo mejor a cero. Lo malo va a ser que Gastly no podrá hacer nada en este gimnasio, porque como es un tipo normal, me las tendré que arreglar con los Pokémon que tengo. Vale, no quiero que me duerma con vos, este es Slowpoke, así que voy a utilizar mi Impastro con mi Fluffy y ya está, Gastly de nivel 21. Tengo que acabar con Slowpoke, tiene bastantes PS y no creo que tiene Heblas Basti, efectivamente no ha bastado, pero con un lenguetazo ya bastó. Y ahora este científico, sí, y por eso yo no utilizo a mi Gastly en este gimnasio, porque no va a lograr nada. Vale, que Nieblas puede darme cierta ventaja porque puede acabar con Magneby fácilmente. A este nivel 9 creo que lo vente, no, no pudo. Bueno, y el lenguetazo no lo vente, verdad, no, pues sí, pudo vencerlo, increíble. Yo pensé que con tanta diferencia de nivel, joder, diferencia de nivel, que con un ataque tan bajo y siendo muy eficaz, pues no podría llegar a vencerlo ni de broma. Pero bueno, va a ser que sí. Esto con Togeki, pues bueno, puede ayudar porque así aumenta su felicidad. Togeki evolucionó por felicidad, a fin de cuentas. Cortar el pelo es más felices, peor. No más fuertes. ¡Lol! Un poquito difícil va a ser cortarle el pelo el selipitón, ¿no? Porque, madre mía, yo no veo que tenga pelo. A ver, impasto número. Sí, un cepillo de lenguetas, ¿no? Es fuerte que me he paralizado. Golpe bajo, bueno. Igual me puede servir para golpe bajo. Lo que no sé es dónde se consigue realmente el monedero aquí. Fortaleza me da igual, tío. Estoy atacando con un Gastric que tiene dinieblas. De nada sirve que aumentes tu defensa. Y el monedero, ¿dónde se supone que está? Sí, recuerdo que estaba por aquí. En el original creo que estaba por ahí. Aunque espera, espera. Espera un momento. Vale, vale, vale. Nos da el monedero el tío este. Ya, pero de momento no voy a jugar. Hay que jugar al... ¿Cómo que se llamaba? Voltor Flip, creo que era en inglés. En español yo recuerdo que para conseguir un Dratini, pues pasé muchísimo tiempo jugando al Voltor Flip. Y... Lo que se tardaba. Y todo porque he conseguido un Dratini rápido. Tengo esto un poco laveado, ¿no? En fin, voy a la torre de radio porque necesito... Ir al gimnasio. Sí. 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 Se puede. Sí, los Nidorina. Sí. No, Bongore no. Bonguri. Sí. No se puede utilizar nada con Magikarp. No. Es rosa. Y ahora es cuando Blanca, pues... Va a volver al gimnasio. Bueno. Va a ser un poco difícil este gimnasio, la verdad. Sin un Pokémon de tipo lucha va a ser muy complicado. Tengo un poco de sueño, tío. Vale, es igual. Vamos a ir al gimnasio. Sí, Pokémon de tipo lucha. Pero... Yo no tengo ningún Pokémon de tipo lucha, tío. Vale. Esta tienes en Freds. Vamos con Kylaba. Y aún estoy un poquito preocupado La verdad Porque es que no sé Que va a tener La líder Ahora que lo pienso Igual Haberle puesto maldición a Gastly no hubiera sido tan mala idea Digo esto porque Con Miltank lo va a ser muy mal Podría utilizar Ignosís y maldición Luego cambiar de Pokémon Y ya Miltank estaría en problemas Pero no No se lo he puesto Tuve que haberse lo puesto Pero bueno Yo confío en poder ganar Si logro quemar a ese Miltank Con Miltank Podría ganar seguro Vamos hombre ¿Qué puede salir mal tío? ¿Qué puede salir mal si tiene cuentas? Tengo un equipo más o menos preparado para esto Lo malo es que no tengo resistencia al tipo roca Y ella tiene su Miltank con desenrollar Lo único que se me ocurre es Pues quemarlo para que no sea tan fuerte Y derrotarlo mientras está atrapada en desenrollar Y si pusiste a utilizar desenrollar Antes de que yo logre quemarlo Podría tratar de dormirlo con hipnosis Al Miltank Bueno, dormirla, mejor dicho Y utilizar hipnosis Pero utilizar hipnosis Y así pararía al desenrollar en seco Y tengo un revivir Así que yo digo que Puedo ganar Estoy convencido de ello Joder tío Estúpido chiquipo Como ahora me anulen también Aunque no sé si anulación puede Anular más un ataque La verdad Bueno Ahora el combate que vamos a tener Va a ser duro Va a ser muy duro Tengo cinco Pokémon Puedo Puedo hacerlo Pues nada Vamos a por la tercera medalla Va a ser un combate bastante complicado Y lo sé Pero No por ello voy a rajarme A ver Creo que voy a empezar Ufando impaste Bueno Vale No hace nada Bien Toma Ya he logrado Que se quede paralizada Lo malo es que este Crefity Creo que tiene metrónomo Y si lo utiliza Pues no sé Que podría pasar Vale De momento no ha pasado nada No estoy seguro De si tiene metrónomo Pero me parece a mi que si Bueno es igual Ya está Ya está Vencida Ahora es cuando empieza lo gordo Porque tiene ese milltank Y puede joder muchísimo Si no Tengo cuidado Tengo que quemar a miltank Antes de que logre Utilizar Lo que yo creo que va a utilizar No No Esto no Por favor Tío Ese episodio Ha hecho mucho daño Espera ¿Pero qué? ¿Cómo he hecho eso? No No me jodas Tiene intrépido Oh no Que tiene intrépido Tío No 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 Me cago en los muertos De este milltank Tío Tiene intrépido Tiene intrépido Joder Macho Mira Es que con lo de intrépido Me he quedado a cuadros En serio ¿Cómo puedo tener tanta suerte? Va a perder este combate Estoy seguro de que lo va a perder He perdido Es que En serio Estoy putamente maldito Iba a ganar el puto combate Iba a ganar Se supone que el inquilado Iba a aguantar Con el maldito mar Llamas de los huevos Pero no Me dio un golpe crítico Es que estoy hasta los cojones En serio Estoy Pero Más rayado Que yo que sé Oye ¿Qué he hecho? Para tener una suerte tan mala En serio ¿Qué he hecho? He matado a alguien ¿Qué coño he hecho? Para tener tan mala suerte Tío Es que es impresionante Bien Se quedó paralizada Me cago en todos tus muertos Puta de los cojones Es que en serio Le tengo un odio a este Estúpido miltan Que en estos instantes Que es que vamos Impastrueno Voy a freír a este Estúpido miltan A ver si Impastrueno Voy a usar Impastrueno Hasta que reviente No importa Que utilices así Impastrueno Impastrueno Venga Haces todo lo que tú quieras Ahora voy a liártela yo ¡Encanto! Ahora ¿Qué se siente? Miltan ¿Qué se siente Al no poder hacerme casi nada? Eso es Quédate para haxeada Creo que la suerte Vuelve a estar un poquito De mi lado Y debilita aquí lava Porque tengo un revivir Si tú quieres Así que Venga Intenta debilitarlo Bien Bien Ese crítico ahí Bien Muy bien dado No quiere ceder Es que en serio Tío Es que entran ganas de llorar ¿Por qué? Haber sido tan tonto De no haber conseguido Ese macho Ese macho Perdón Es que Tío Aunque no lo vaya a utilizar más Sin un macho Esto es casi imposible Es que es casi imposible ¡Dios! Este Miltan ¿Pero qué coño le pasa Para ser tan Invencible? Es como si fuese Invencible del todo Sin un Pokémon Tipo luz Esto no se puede ganar Lo siento Venga ¡Venga! Joder Que ya no quedaba nada Y tienes que utilizar una Puta super poción Venga Por favor Cede un poco ya Es que no quiere ceder Ni un poco ¿Otra puta super poción? En serio Espera Si tengo más llamas ¿Puedo golpear con más fuerza? Venga Aquí lava Golpea ¡Sí! 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 En serio Lo que ha costado Sí Que soy cruel Madre de Dios Vaya cara que tiene La puta esta O sea Cruel Pero tú sabes lo que Joder Puta de huevo Los huevos Joder Macho Lo que me ha Dado de problemas Tuve que haber conseguido Macho Es que tuve que haberlo conseguido Tuve que haberlo conseguido Porque vamos Esto ha sido un tormento Madre mía Yo creo que tuve que haber Guardado Aunque fuese Al principio del combate Hubiera quedado más legal Pero en serio Es que Enfrentarse a ese miltan Que es que es dificilísimo Yo no me esperaba Que fuese a ser tan difícil Además de eso Yo pensaba que tenía Sebo No que tenía Intrépido Madre de Dios Que puto tormento Que puto tormento No sé Pero yo me tengo que pensar un poco El equipo que voy a utilizar Hombre Voy a llevar A este tipo de lucha Pero más adelante Como onda certera Por ejemplo Pero en serio Haber cogido a Macho Antes de este gimnasio Hubiera sido una mejor idea Bueno amigos Eso ha sido todo Espero que os haya gustado Este episodio Y hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video